Los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDED son un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral, establecida en el Acuerdo de Paz, que propenden impulsar y transformar los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Los PEDED contemplan un enfoque diferencial que incorpora la perspectiva étnica y cultural de los pueblos indígenas y las comunidades negras, raizales y palenqueras de los municipios priorizados. Para nosotros es muy importante todos estos espacios porque es donde nos podemos dialogar tanto con los afros e indígenas y llegar a concertaciones para beneficio de nuestras comunidades. Para salvaguardar y proteger la perspectiva étnica y cultural y los derechos fundamentales diferenciados de las comunidades en los PEDED, se creó el Mecanismo Especial de Consulta MEC. Está definido como la garantía de participación efectiva de los pueblos y comunidades étnicas en el diseño, la formulación, la ejecución y el seguimiento de los PEDED y los planes de acción para la transformación regional. Como resultado de este proceso, se concertaron 8.381 iniciativas propias étnicas, con la participación de 1.232 actores étnicos distribuidos en 715 capildos y resguardos indígenas y 517 consejos comunitarios de comunidades negras de 16 subregiones PEDED. También se destaca la construcción de 13 lineamientos técnicos operativos, un documento orientador del diálogo que plantea las pautas de relacionamiento para la participación de los pueblos indígenas, comunidades negras y afrocolombianas en el MEC. De igual forma, se conformaron 13 espacios o instancias interétnicas PEDED-MEC para facilitar el diálogo y la interlocución a nivel subregional entre las autoridades étnico-territoriales y las entidades responsables de la implementación del PEDED, garantizando la legalidad, legitimidad, autonomía y gobierno propio y los demás derechos de las comunidades en el proceso. Además, se construyeron hojas de ruta PEDED que articulan los planes y programas del Gobierno Nacional para dar cumplimiento a las iniciativas más estratégicas que impulsan el desarrollo de las comunidades étnicas. Su participación en esta construcción ha sido fundamental para una paz estable y duradera. Porque es la primera vez en nuestra historia, los negros y afrocolombianos de esta región podemos ser partícipes de nuestro propio desarrollo. Tenemos la oportunidad de plasmar ahí nuestras ideas y hacerlas realidad. Con el esfuerzo de todos, lograremos transformar estos territorios. Los PEDED no tienen marcha atrás. Los PEDED no tienen marcha atrás.